Hola, bueno, hoy por fin os traigo ya el vídeo de mi bullet journal que como os comenté ya hace como un mes estamos en octubre, pero yo es que me tardo la vida y media en subir un vídeo yo lo siento mucho ahora últimamente he estado subiendo nada más tutoriales de páginas que he hecho de mis álbumes pero no he subido un vídeo hablando yo aquí, explicando mi vida y mis problemas hoy os traigo el vídeo de lo que llevo hecho de mi bullet journal que como ya os mostré es este cuaderno de Mr. Wonderful que diría yo que es de esta nueva temporada escolar 2018-2019 las páginas son cuadriculadas pero yo sabréis que lo estoy usando como mi bullet journal y pues lo voy decorando así poniendo la semana, poniendo el mes y todo eso así es que os voy a enseñar lo que llevo hecho y os voy a enseñar también lo que llevo en el estuche de clase que suelo llevar lo básico para hacer apuntes pero también para decorar el bullet journal para ir haciendo cada día de la semana así es que nada más, no me enrollo más y os voy a enseñar ya lo que llevo hecho del bullet journal y espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bueno pues como os decía aquí tenéis mi cuadernito de Mr. Wonderful que como sabréis lo uso como mi bullet journal y lo del principio está todo igual, aquí he añadido mi horario que como os comenté tengo cada semana cambian cosillas entonces tengo que hacerme dos horarios y tengo los míos y luego tengo el de mi novio y el de dos personas más que van conmigo en el coche para tenerlos así como pues para saber a qué hora salen porque yo soy un desastre y si no me apunto las cosas no me acuerdo pero bueno aquí que pegué las páginas estas de revista tengo pensado pegar aquí algo encima como para hacer una portada de la agenda y luego aquí está el índice que ya está bastante más lleno que antes el registro futuro que ya voy apuntando exámenes y cositas así como veréis en noviembre estoy que me voy a morir y vosotros visteis hasta aquí, no visteis nada más, visteis el mes de septiembre y poco más entonces lo del mes siempre es el mismo tipo de estructura de esquema para cada mes que el título del mes lo hago con este rotulador de Ecoline que no sé si os lo mostré en el otro vídeo pero bueno es el número 381 que es el color que se llama Rojo Pastel que bueno es como un rosita así muy clarito muy bonito y simplemente lo que he hecho, esto me basé en cómo lo hizo Tris Create que os dejaré su Instagram y su canal de YouTube en la cajita de información que ella pues hizo así, hizo varias barritas con un rotulador tipo este bueno no este mismo pero con rotulador de estos de caligrafía y puso luego las letras encima y me gustó mucho ese tipo de manera de hacer el título y lo hice yo así y luego el mes también lo hice así todo con cuadraditos que esto simplemente pues fui contando los cuadraditos y ya está y lo fui dibujando que el mes está dibujado con un rotulador de la marca Stapler que es este de aquí que es un color muy parecido a este aunque así de primeras no se note nada que es parecido pero de verdad que a la hora de pintar sí que se parecen un montón los colores y pues este yo lo compré una cajita de 40 colores de la línea Triplus Fine Liner que son de 0,05, 0,7 algo así y pues simplemente para dibujar las líneas pues usé este rotulador y luego para hacer los numeritos pues uno negro normal y luego los números como os decía pues usé un de la misma marca pero en color negro y luego tengo aquí mi leyenda que mi leyenda es demasiado sencilla porque bueno como sabréis bueno no sé si os lo he llegado a comentar pero yo ya me he sacado el carnet de coche a la segunda entonces en septiembre tuve el primer intento de examen que fue fallido que fue muy triste para mí estuve muy deprimida durante todo este fin de semana estuve muy deprimida entonces pues tenía apuntado una leyenda para exámenes, médico, academia que es clases de repaso y las prácticas de coche y pues luego la semana está hecha así es una cosa muy sencilla y muy rápida de hacer básicamente porque no tengo todo el tiempo del mundo para estar ahí haciendo mis peripecias haciendo los días entonces pues simplemente con el mismo rotulador pues hacía una línea porque bueno estos rotuladores son así tipo pincelito entonces simplemente hacía como una línea sin horizontal ponía lunes el número y lo que me quedaba hacía una línea igual con todos los días y luego pues igual hacía aquí con los colorines y pues yo que sé aquí tenía pues apuntadas cositas de vídeos y así entonces básicamente aquí está todo igual y luego también tengo estas páginas que son de cada asignatura los profesores nos dicen cómo avalúan porque es que es un cacao que cada profesor avalúa de una manera diferente entonces decidí hacer esto, poner la asignatura y la evaluación de la asignatura y entonces poner los porcentajes de cada actividad de cada cosa que hacíamos, cuánto contaba las fechas de examen luego aquí tengo algunas listas que por ejemplo tengo aquí mi plan de vida es ahorrar suficiente como para comprarme todas estas cosas de Kylie Jenner porque la adoro porque tengo ya una colección de creo que eran 20 pintalabios suyos pero mirad cuántos me faltan o sea no puede ser esto tengo que ahorrar y pues eso luego aquí tengo la lista de vídeos que no quiero que veáis mucho porque quiero que sean sorpresa la mayoría de los vídeos y luego pasamos ya al mes de octubre que en el mes de octubre como os comento tuve mi segundo intento de carnet del examen de conducir que lo aprobé pero como veréis no he usado nada en el mes de octubre ni siquiera he terminado de hacer la leyenda aquí ni nada o sea soy un desastre tengo que actualizar este calendario pero bueno como me voy apuntando los números de las páginas y todo eso pues ya voy viendo lo que voy haciendo y luego aquí esta semana de octubre ya fue un poco más caótica porque como veréis este es el día de hoy lunes 22 de octubre y la verdad es que mirad los otros días o sea está súper lleno de cosas pero bueno mi día a día es eso hacer cada día sería hacer una línea así que bueno voy a intentar hacer una demostración de cómo organizaría el día de mañana martes porque tengo cositas que apuntar entonces simplemente yo lo que hago es vamos a ver vamos a acercar esto así que se vea a tope de power entonces esto sería todo lo que tengo que apuntar para mañana y ya que estoy voy a actualizar el calendario de octubre esta es la caja que os comentaba que son 42 que había hecho 40 pero bueno son los triplus fineliner de 0,3 bueno pues así quedaría el mes de octubre ahora sí que ya estaría del todo completito y pues ya no tendría nada más hecho por aquí como podréis ver aquí atrás tengo aquí algunas cosas del médico que tengo pensado intentar hacer un bolsillito aquí atrás poner algún sobrecito o algo así pegado al cuaderno para hacer de bolsillo porque a veces tengo algún papelito pues que quiero guardarme y no tengo ningún sitio pero bueno esto sería todo lo que tengo hecho hasta ahora de mi bullet journal espero que os haya gustado que os haya inspirado para hacer vuestra agenda y si tenéis alguna idea que me queráis dar para terminar de decorarla lo podéis dejar en un comentario si decoráis la agenda y queréis enviarme alguna fotito ya sabéis que tengo facebook y tengo instagram y pues poco más muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video